¿Quién soy yo? Yo soy el Romero 13, tengo 19 años y soy de la Ciudad de México. Ya empezó, ya empezó. ¿Cuándo tienes que checar aquí? Voy, voy, voy a checar. Sigue, sigue. Moratómica. Muy bien, buena esa de Moratómica. Fíjense, Moratómica, da un lenguetazo. No se vea la que sigue. Ve si lo logra y ya entonces ya... Hubiera preferido que hubiera sido todo menos algo como salado, tan penetrante, ¿no? Tres, dos, uno, ¡tiempo! Esta yo creo que sí tiene su punto, ¿no? O sea... Yo nada más voy a decir. Es que... Este es Pikachu. Ven, Inés, por favor. A ver, tú nos vas a decir. Pero dile. Este es Pikachu. Sí. Este es Pichu. Ah, caray. Tú me dices. No, pues yo los veo iguales. Ok. Yo los veo iguales. Inés, los veo iguales. Es punto para Yael. Oye, Inés, ese bar que tú manejas me parece una cosa fabulosa, ¿eh? Por favor, ahí está. Por favor, oye. Tres puntos para Yael. Me considero alguien espontánea, divertida. Sobre todo es que me gusta muchísimo decir todo lo que pienso. Y bueno, soy directa. Que comiencen las acciones. ¿Te quieres saber los nombres de los juegos para que no sea tan difícil, no? Sí. ¡Tiempo! Venga, ya, ya. Ahora. Enter the Conjon. Uno de los juegos digitales más famosos en la vida profesional. Ya, 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 ya. Vamos por acá planeando en esta nave. Vemos que por ahí tenemos algún problema técnico. Un saludo para Lauro Mendoza, que saluda a su colonia El Pasto Alto y a sus cuates de La Caguamera. Claro que sí, por ahí en la banqueta. Más enemigos, vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahí lo siguen correteando. Parece que por ahí trae unos tacos bien guardados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quiero ser caster porque desde chiquita me apasionan los videojuegos, los deportes, sobre todo comunicar. Me gustaría también inspirar a los niños, a los niños, a los jóvenes. Que si quieres, obviamente puedes. Y bueno, sobre todo es que me encanta transmitir la emoción de lo que yo siento cuando casteo. Por Yael. Yael. Muy bien. Moratómica nomina a Yael del equipo rojo. La verdad es que sentí feo y no por la parte de la sentencia, sino por como la parte de traición o como le quieras llamar. Mi fortaleza más grande es la actitud. Estamos muy conscientes de que fue algo completamente reñido porque rescatamos cualidades maravillosas de los dos. Tuviste de frente a una guerrera que por una nada se va. Y muchas gracias. Ya tenemos entonces el nombre del caster que abandonará el día de hoy este reality show. Yael, al centro, con nosotros, por favor. Sí, o sea, digo, todo pasa por algo. Siempre lo dije desde que llegué. Entonces, pues, a seguir mejorando, a seguir aprendiendo y a venir a romper la de no. Bien, me gusta esa actitud. Yael, muchas gracias por haber estado aquí. Te pedimos que abandones el escenario de Quiero Ser Caster. Bueno, vamos a darnos en la Mouser y que se arme la remambaramba.